¿Qué es lo que se está haciendo? El desempleo afecta más, golpea más a los jóvenes, a los jóvenes con mayor nivel educativo, es lo que se denomina desempleo ilustrado, pese a tener un mayor nivel educativo, carecen de fuentes de empleo que estén a la altura de sus expectativas, de sus méritos en cuanto a formación profesional. El desempleo afecta a las mujeres, golpea más a las mujeres en todos los grupos de edad y afecta a los más pobres. Esta es alguna evidencia que hemos podido lograr con varias investigaciones realizadas en el CEDLA que nos permiten ver estas características del desempleo. Tomando información un poco más reciente de la encuesta continua de empleo, Gemela, nos permite ver que el desempleo ha ido paulatinamente incrementándose. Luego de que el gobierno ha ido planteando que ha habido una disminución grande de lo que ha sido la tasa de desempleo, de casi un 8% entre el año 2006-2008 a menos del 4%. La tasa de desempleo al cuarto trimestre, según la encuesta continua de empleo, realizada entre el 2015, último trimestre del 2015 y el último trimestre del 2017, asoja una tasa de desempleo urbano de 4.5%. Pero este es un dato que oculta el comportamiento efectivo del desempleo. La primera es que el año 2017, haciendo un promedio de lo que fue la tasa de desempleo, está por el 5%, que es una tasa ya que debe llamar la atención en términos de este incremento paulatino que se ha venido dando, desde un 3.2% del año 2015 a este 5% del año 2017. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con que la economía boliviana, como ya se conoce, de carácter extremadamente dependiente de la exportación de materia prima, ha generado pocos empleos, insuficientes empleos, como para poder atender la demanda tanto de jóvenes, la gente que busca una fuente laboral, en fin. En este marco, Jimena, lo que al principio comentábamos, en el sentido de que el desempleo afecta más a los jóvenes, la tasa de desempleo en la población de 15 a 19 años y en la población de 20 a 24 años está por el 9%. Y esta tasa de desempleo no ha sido precisamente propagandizada por el actual régimen gubernamental, sino se dio más énfasis en el 4.5%, que es la tasa al cuarto trimestre. Si uno mira el comportamiento de desempleo en el año, del primero al cuarto trimestre, vemos que ha ido oscilando entre un 4% hasta un 5.8%. Eso nos está simplemente ratificando que el desempleo paulatinamente viene a ser nuevamente un problema que ya llama la atención, en lo que significa la generación de suficientes fuentes laborales en el país. Y para completar este panorama, Jimena, la tasa de desempleo femenino, también de carácter urbano, ha estado por el 4, casi el 5%, 4.9% de tasa de desempleo femenino. Pero si miráramos con más atención, y penosamente no hay este dato en la encuesta continua de empleos, el desempleo femenino juvenil, seguramente el desempleo es mucho más alto todavía en este caso. Entonces, ratifica esa tendencia que habíamos observado en las investigaciones hechas en el CEDLA en términos de que el desempleo afecta más a los jóvenes, a las mujeres y a los más pobres. Pero fundamentalmente a los más jóvenes, que son la fuerza laboral más importante que tiene el país, es la que está mejorando su nivel educativo, está mejorando el acceso, por ejemplo, a lo que significan las redes sociales, el Internet, es una población muy apta para este tipo de habilidades. Pero penosamente el mercado de trabajo genera pocos empleos, ¿cómo? Para tener esto. Y sobre todo, lo que tú también comentabas, Jimena, genera pocos empleos de calidad. Aquello que se llama empleo digno en general. Sí. Bruno, dame un segundo, por favor, me voy a ir al Tribunal Supremo Electoral. Enseguida retomamos el tema del desempleo de Latinoamérica. De Bolivia, por favor, adelante, Alessandra. Estamos compartiendo con ustedes la señal desde la unidad móvil. Esta es el representante de Unidad Nacional. ...de la norma y de los plazos... Gracias, Jimena. Vamos a escuchar en este momento palabras de Francisco Aramayo, representante delegado de Unidad Nacional. El tema de candidaturas, todos sabemos que es un tema del 28 de noviembre. No es un tema de hoy. ¿Hasta cuándo harían público este tema? No, no. No ha sido base de las negociaciones. Estamos abiertos a distintas candidaturas. Esa es la característica. No hay exclusiones. Y es un tema que se va a definir en el plazo correspondiente, vale decir, el 28 de noviembre. ¿Por qué el nombre de esta Unión Bolivia dice no? ¿Se puede decir el primer oriente de extrema? ¿Por qué el nombre de Bolivia dice no? Porque pensamos que el 21-F está vivo. El 21-F hay que seguir y hay que continuar la lucha. Y en ese sentido nosotros recogemos esa reivindicación, esa causa como una causa fundamental. ¿Se puede recoger, se puede unir en la candidatura hasta el 28 de noviembre uniendo oriente y occidente? ¿Puede ser así? Sí, evidentemente. No solo oriente y occidente, sino el conjunto de todo el país. Pero el eje de la candidatura tiene que ver con oriente y occidente. ¿El nombre de la alianza Bolivia que lleva el nombre del país está en estas legales? Sí, no hay ninguna restricción respecto al tema. En este momento el señor Aramayo, representante de Unidad Nacional, ha llegado hasta el Tribunal Supremo Electoral. Estamos en vivo en este momento con nuestra compañera Alessandra Paz, que en cualquier instante también nos estará reflejando más de lo que está ocurriendo. Estamos a 57 minutos de que cumpla el plazo para la entrega de alianzas rumbo a las primarias. Muchas gracias, Alessandra. Volvemos con usted más adelante. Gracias por este reporte. ¡Macio más! ¡Unidad! ¡Macio más! Jimena, si me permite, también está aquí representante de Demócratas, el señor Erick. Vamos a tratar de conversar con él, si la cámara me permite por este lado. Claro que sí, adelante. Vamos a escuchar palabras. Estamos en vivo para Televisión Universitaria, por favor, para el programa Jaquemate. ¿Qué es lo que se espera con esta alianza con Unidad Nacional? Bueno, en primer lugar lo que nosotros esperamos con esta alianza es poder trabajar en un proyecto alternativo para el país, un proyecto de renovación que tenga como base fundamental el respeto a la voluntad soberana, a la decisión soberana del pueblo boliviano y también trabajar en otro eje programático, como en algún momento lo planteamos desde los demócratas, como es el hecho de federalizar la autonomía. También con esta alianza dejamos de lado los caudillismos, esos liderazgos o esos proyectos que se construyen en base a liderazgos individuales, en base a nombre de personas particulares. Este es un proyecto político que está generando una propuesta alternativa en base a un proyecto político y no en base a una persona o a una candidatura en particular. Ahí está entonces Jimena Palabras, de Erick Ladívar, representante de Demócratas, que en estos instantes ha concluido ya esta firma, este documento que certifica la unión y la alianza entre demócratas y Unidad Nacional. Recordemos, ellos van con el nombre de Bolivia, dice no. Muchísimas gracias compañera, volvemos más adelante con todo el trabajo que significa estar ahí. Gracias Alejandra. Hasta un próximo contacto, hasta luego Jimena. Muchísimas gracias. Está Bruno Rojas con nosotros. Entre los grandes desafíos que van a tener en el tema político, es verdad, está la salud, está educación, pero está el tema del empleo. ¿Cuántos jóvenes están pidiendo empleo? Y obviamente si uno va a ver los datos oficiales, el hecho de que, por ejemplo, según el INE, Bolivia registra la menor tasa de desempleo de Latinoamérica con un 4.5%, ¿qué pasa con la realidad? Se llama empleo a la cantidad de jóvenes que conocemos, que vemos por ahí, que trabajan una vez a la semana, que trabajan dos horas al día. ¿Eso es también empleo? ¿Es justo que coloquemos en todo ese grupo a este tipo de empleo? Jimena, abordas un aspecto importante cuando hablamos de desempleo, hablamos de oportunidades de trabajo efectivas. Es cierto, eso es indudable, que los empleos que se vienen generando, y que podría explicar el por qué la tasa de desempleo ha ido disminuyendo, tiene que ver con que los empleos que más se han generado se concentran en ciertos sectores, como comercio, que ha registrado un crecimiento importante el año 2017, de un 11% aproximadamente crecimiento, muy alto con relación a otros sectores, la industria en un 7%, y alojamiento y comidas, todo lo que es gastronomía, en un 18, 19%. Entonces, eso nos está demostrando, Jimena, que los empleos que se generan son, en general, temporales, son eventuales, ratifica ese diagnóstico que hemos ido planteando ya hace mucho tiempo, empleo por horas, empleo a medio tiempo, y son empleos que efectivamente no cumplen con las condiciones laborales propias, de lo que significaría un empleo de calidad, un empleo que se llama también, en términos generales, como empleo, como empleo. Si hablamos de los jóvenes, con base en investigaciones nuestras, en La Paz y el Alto, nos demuestra que alrededor de un 67%, 67 de cada 100 jóvenes, tienen empleos de este carácter, temporales, eventuales, cambiantes, en fin, en general, que no garantizan un poco de estabilidad, pero sobre todo, Jimena, esto es lo preocupante, no garantiza una fuente de ingresos, porque al final, tener un empleo o estar desempleado, estamos hablando de tener o no una fuente de ingresos, esto es ya bastante delicado. Ahora, cuando también mencionabas respecto a la cantidad, estamos hablando de 90 mil jóvenes, en el ámbito urbano, en el país, entre 15 y 29 años, que han estado desocupados en el 2017, y particularmente en el último trimestre del año 2017. En total, 161 mil desocupados en el año 2017. Si uno compara, aunque no sea precisamente el ejercicio tan correcto, con lo que el gobierno también ha ido anunciando, en el sentido de que con el plan de generación de empleo, se habría generado un poco más de 53 mil fuentes laborales, estamos hablando de una gran diferencia, en términos de lo que significa la cantidad de desocupados como tal. Y en ese marco, el 4.5% o el 5%, que es una tasa de desempleo promedio de todo el año 2017, oculta un otro problema importante que no se menciona directamente en los análisis, en los poletines, en la información que difunde el Instituto Nacional de Estadística. Tiene que ver con el subempleo. Y lo que justamente tú mencionas, Jimena, un joven que trabaja en la noche como mesero, o trabaja un fin de semana, trabaja algunas horas vendiendo algún tipo de producto en la calle, en algún espacio, no se puede calificar como una persona ocupada. En términos de lo que significa ser ocupada, pero sobre todo en términos de lo que significa la utilización, el aprovechamiento efectivo de las capacidades, del tiempo de una persona con relación a una fuente laboral. ¿Es el subempleo o el empleo disfrazado? El desempleo disfrazado. El desempleo disfrazado. El desempleo disfrazado, exactamente. Y la metodología que utiliza el INE hasta ahora nos revela esta problemática. El subempleo, Jimena, hasta el año 2012, 2014, ha estado bordeando el 20%. Entonces, si sumamos lo que significa la tasa de desempleo, estamos fácilmente hablando de que una cuarta parte de la población, urbana particularmente, está afectada por el desempleo o por el subempleo. Pero más grave aún, Jimena, y permítame utilizar este concepto de grave, tiene que ver con lo que estamos también permanentemente reclamando en los espacios donde tenemos la oportunidad de entrevista, tiene que ver con la calidad del empleo. Esto ha desmejorado notoriamente. En términos generales, nos muestra que un 52%, casi un 55% de la gente que tiene una fuente laboral, una fuente de trabajo en el país, en el ámbito urbano, tienen empleos muy precarios, empleos precarios extremos. Si hablamos de los jóvenes en la paz y el alto, estamos hablando de un 92% y de un 97% con empleos precarios en el alto y 92% en el caso de la paz. Este es el problema grave. El desempleo puede bajar. Obviamente, no se puede concebir, o muy poco, que una persona se dé el lujo de no trabajar. No. Tienen que buscar de una u otra manera una fuente de ingresos. Entonces, hace una serie de peripecias para poder lograr una pequeña ocupación, así sea temporal, así sea desempleo disfrazado, para tener una fuente de ingresos. Entonces... Pero tú hablas ahí de los jóvenes. En el caso de las mujeres, la situación es... Yo más todavía de particular, no hay unas investigaciones que nos muestren qué está pasando en realidad con el desempleo femenino, con las mujeres jóvenes como tal. Investigaciones sobre el desempleo ilustrado, es decir, qué pasa con aquellos jóvenes, personas en general, que tienen un mayor nivel de educación, tienen maestría, tienen doctorados, tienen por lo menos la licenciatura, pero que están padeciendo con encontrar una fuente laboral. Y si la encuentran, la encuentran en puestos de trabajo de menor calificación laboral. Es decir, esa figura de profesionales, de gente universitaria, gente con mayor formación, que están trabajando de meseros, de vendedores, promotores, operarios, o cualquier otra figura que no precisamente condice con la preparación, con el tiempo invertido en la formación profesional, en este caso de los jóvenes. Ahora, el hecho de que el Instituto Nacional de Estadísticas recoja datos que al final los coloque como empleo a todos, es muy delicado porque estamos hablando de una economía en nuestro país que es tan diferente a la economía de Brasil, de Colombia. Para empezar, la economía en Bolivia, el 70% es informal. ¿Qué clase de empleo da una economía informal? Estamos hablando del 70%. Comparándonos con otros países, cuando sabemos que tenemos una economía de esas características, de por sí las cifras y los datos no hablan, no dicen la realidad. Correcto, Jimena. Cuando uno se pregunta o nos preguntamos, y para esto las respuestas son las que tienen en la casa, en este momento, con la gente, en la familia, los mayores empleos se generan en el sector informal, se generan en esas pequeñas unidades económicas, se genera en el comercio caligero, ambulante, ferial, se genera en talleres familiares, en negocios familiares, ese es el tipo de empleo. Bueno, con los datos de la encuesta continua de empleo, estamos hablando, por ejemplo, de un 10% de la población urbana ocupada que están como trabajadores, por ejemplo, familiares no remunerados, que apoyan, que aparentemente están ocupados, pero en realidad son familiares que no perciben ni un centavo del trabajo que aportan, del tiempo que aportan en un negocio familiar, en una actividad familiar. Entonces, en ese sentido, esta es la pregunta y por eso se emitía un aspecto anterior referido a la calidad del empleo. Si algo está pendiente, no sólo en la generación de información estadística, sino fundamentalmente lo que hacen a políticas de empleo, a mejoras en la situación económica, cómo para poder generar empleos de calidad, es precisamente esta, la calidad del empleo. Porque, claro, Bolivia puede tener la tasa de desempleo más baja. Siempre se maneja eso como, además, con un contenido político. Efectivamente, uno compara con las tasas de desempleo, por ejemplo, de Ecuador, que es la más cercana como tasa de desempleo a la nuestra, o Brasil, Venezuela, que están con tasas de desempleo altísimas. Efectivamente, el desempleo en Bolivia aparenta ser más bajo. Pero no se menciona, Jimena, el INE no tiene información procesada que nos dé cuenta sobre cuál es la situación de la calidad del empleo. Hay que hacer todo un esfuerzo para tener ese dato que nosotros hemos podido construir para el año 2014, que nos permite ver este gran problema. Muchas gracias, Bruno. Acá lo único que se puede ver es que en estos 13 años el modelo económico que ha ido implementando el gobierno no ha tenido un impacto positivo en la generación de empleo, pero sobre todo en lo que hemos reiterado muchas oportunidades en mejorar la calidad de empleo. Tenemos mucho para conversar. En diciembre es cuando se dan las condiciones más precarias de empleo, subempleo y el desempleo disfrazado. Lo tenemos que tocar. Por favor, te invitamos para que nos acompañes precisamente en una próxima oportunidad muy pronto, muy pronto para hablar de estos temas. Con todo gusto, Jimena. para esto la información es la que tiene que también trabajarse y poder reflejar lo que viene pasando con el empleo en el país. Muchísimas gracias y buena noche. Gracias, Bruno. Nosotros tenemos que irnos a la pausa. Aguérdenos unos segundos, por favor. Tenemos al equipo de Confidencias. ¿Verdad? Lo acabo de ver a Luchito Sempertegui por ahí. Estoy viendo también algo de música, así que nos vamos a reír. Aguérdenos unos segundos. Ya volvemos. Y también estamos transmitiendo.